Y ahora aquí vienen, el más temerario grupo de pilotos locos que jamás devoró distancias en las carreteras, en competencia por el título de el piloto más loco del mundo. Cruzando la línea de partida, primero el temible salchicha piloteando Pedro Nello, siguen brutus y listus en el Broncoswagen, maniobrando hábilmente viene el super chatarra. Luego, el grupo de mafio y sus pandilleros, piloteando magistralmente el profesor Lokovich en su convertible. ¡Ah! Y la adorable Penelope Glamour, la hechicera reina del acelerador. El rojo móvil de los hermanos Bacana, luego el espanto móvil con la pareja compleja, y les pisa los talones el varón Holmes Fries. Aquí está el microbio de Arkansas con Lucas y el oso Bulbukas. Y al final se arrastra solapadamente el auto macabro de ese par de hipócritas dos caras, Vierno Doyuna y su perro de fresa, Patán, están ya tramando una sucia treta. Y al dar la señal, salchicha se atora. ¡Con razón! El perfilopierno Doyuna lo encadenó a un poste. Y aquí van, con fabulosos bolidos, los autos nojos.